Ok gente, ¿cómo están? Estamos aquí en este juego que se llama El Muerto. Básicamente trata de un escenario apocalíptico en donde íbamos supuestamente en un helicóptero y tenemos que luego correr hacia adelante lo más que podamos y escapar de todos los zombies que nos van poniendo en el camino. Claro, nos dan algunos armamentos, pero de repente es un poco difícil. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¡Vamos a jugar! Bueno, ahí está el helicópterón de hoy a toda mi familia y sobre todo lo más importante, los juegos de Play que se quemaron, pero no importa. Yo tengo que llegar a esa torre, no sé qué habrá en esa torre, pero tengo que tratar de llegar ahí al final. Así que vamos a tratar de esquivar la mayor cantidad de zombies que podamos y recoger las armas que están como en unas cajitas verdes botadas en el pasto o lo que sea. Claro que no veo ninguna hasta el momento. Ahí hay una. Tenemos que tener cuidado porque hay unas señoras zombies que nos pegan unas cachetas y nos tiran a la chucha. Así que... ¡Hola, zombie! Mírame, encima no le disparé. ¡Señora zombie, usted que me mató en delante! Ahora... Bien, hay que esquivar todo el obstáculo, los palos y todo, porque los palos te retrasan. ¿Acá hay algo? Ah, sí, un chaleco también, el chaleco. O son recargas, no sé. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Puto! ¿Qué? ¡Ya me quedé sin bala! ¡Maldita sea! Ahora sí que estoy perdido. ¿Por qué? ¿Por qué tantos zombies? Además, no reconozco esta parte. No estoy en mi ciudad. ¿Dónde caí? No sé por qué estoy acá. Yo reconozco... ¡Oh! Ven. ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora, en la parte como que hay arbustos, de repente salen más y... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Qué puta zombie! ¡No me la van a ganar! ¡Quiero llegar a esa maldita torre de ahí adelante! Vamos a esquivar todos los putos zombies que hayan. Vamos a tratar de no chocar con ninguno. Y tratar de agarrar la mayor cantidad de armas. Pero no veo ninguna caja de armas en este momento. No sé dónde se fueron. Creo que el juego... Ahí está. Ahí hay uno. Pero justo me ponen muchos zombies entre medio. Mira, para encima de la señora cachetá. ¡Oh, puto! ¡No, ven! ¡No! ¡No! Voy bien. ¡Voy bien! La vamos ahora sí. Ahí hay una caja que tiene pistola, así que vamos a tomarla. Voy a tratar de no gastarla y usarla en la parte donde está ese como arbusto por todos lados. Entonces, si me sale algún zombie entre medio... ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Mierda, mierda! ¡Ah, putos! ¡Puta! No pude comerme esa. ¡Mierda! ¡Oh, oh! Algo me huele mal. Creo que voy a morir. Siento el olor a carne de zombie. Ahí hay un arma. Vamos a ver si la podemos pescar. Excelente. ¡Puta la hueada, vos! Bueno, ¿saben qué? A la verga, la maldita torre. Voy a pescar la arma que me salga. Y voy a dispararle todo el cartucho a los putos zombies. Ya me aburrieron. Llevo no sé cuántos minutos acá. Y todavía no siquiera puedo llegar a la torre. Así que me vale ya la torre. Solo voy a pescar arma y dispararle el cartucho hasta que me dé hipo. ¡Y deja de tocarme, zombie! Espérense nomás. Déjenme buscar más pistolas. Y lo voy a reventar. Ya me aburrieron, mira. Me carga cuando me chocan los zombies. Me dejan lleno de sangre. Ahora voy por esta. Me corro para acá, para acá. En serio, ya estoy cabreado ya porque... Llego... Llego... Señora zombie, salgase. Llego a ese puto lugar donde están como los arbustos. Y salen cuando entremedio no sé qué mierda está haciendo ahí con otra zombie. Y justo me agarran a mí. ¡Muto zombie! Ok, gente, creo que voy a dejarlo hasta acá porque los zombies salen demasiado, dan muy poca arma en este juego. Por más que corro y los esquivo, no sé, de dónde aparece otro zombie y de repente me agarra y me come. Así que creo que esta vez lo dejo hasta acá. Voy a pegar solamente esto. Y mueran zombie. Ya. Fue. Putos zombies. Ok, gente, ese fue el video de la semana. Lamentablemente creo que los zombies me la ganaron porque ya me tenían cabreado. Pero bueno. En fin, si les gustó el video, recuerden darle aquí abajo en el botón me gusta. Y si es primera vez que ven uno de mis videos, pues suscríbanse a mi canal para que les lleguen todas las notificaciones de lo que voy a estar haciendo. Así que eso, gente. Nos estamos viendo en el próximo video. Que estén muy bien. Chao, chao y cuidado con los zombies. Ah. Pup.